Fue miedo de mí, quise escapar de ti, quise apagar con gasolina el fuego Vas, me regresa, me abro con tus alas a la gravedad, tu fuerza infinita Con esa forma de rezar en que mi boca necesitas Quien me pierde entre tus ojos y me vuelve a encontrar que mi alma me lo diga Eres mi tormenta favorita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!